Ya tus caricias no son como antes Ya tus caricias no son pa' mi Aunque me humilles y me desprecies Yo paso todo por Dios que sí Porque te quiero, te aguanto todo Y solo vivo nomás pa' ti ¿Por qué reniegaste mi cariño Si solo vivo pensando en ti? Tú no me quieres, no he comprendido Y te la pasas, no sé con quién Si tú supieras ¿Cómo he sufrido? No me desprecies, es por tu bien Y me estás doyendo mamacita Y... ¡Pura playa! ¡Pura playa! El viento lleva las blancas nubes Y yo como ellas quisiera ser Anda del mundo, que bueno fuera A ver si puedo volverte a ver Porque te quiero, te aguanto todo Y solo vivo nomás pa' ti ¿Por qué reniegaste mi cariño Si solo vivo pensando en ti? Tú no me quieres, no he comprendido Y te la pasas, no sé con quién Si tú supieras, no he sufrido No me desprecies, es por tu bien Y en ti Para mí Y en ti Gracias.